Cuando hablamos de la mejora integral del servicio de transporte público también está vinculado al tema de la seguridad ciudadana. Por eso, por decisión de la Presidenta de la Nación, hemos trabajado con el equipo de la Secretaría de Transporte y con el Secretario de Seguridad. Y a partir de mañana, desde las 8 de la mañana, van a dar mayor seguridad a la línea Mitri Sarmiento, 400 gendarmes que se suman a la prestación del servicio de seguridad que hoy da la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la Policía Federal. ¿Dónde van a estar estos gendarmes? En principio, hemos seleccionado las estaciones con mayor conflictividad y con mayor frecuencia de pasajeros, que en la línea Sarmiento son la estación Liniers, Aedo, Morón, Merlo y Moreno. Y en lo que hace la línea Mitri, la estación Miguel Etes, San Martín, Villa Ballester, José León Suárez, Victoria y Tigre. Por supuesto que estos no van a ser puestos fijos, sino que se irán trasladando donde se los requieran. Como parte también integral de este plan de seguridad, que también abarca las otras líneas, con mayor intervención de las fuerzas, tanto en lo que hace a la Policía Federal y la Policía Bolerense, también hemos decidido reforzar las cabeceras de Constitución, Retiro y 11, agregando mayor cantidad de policías federales, como así también complementándose con el servicio de cámaras de seguridad que se han instalado en las mismas estaciones. Esta medida va a estar acompañada por equipos de comunicación que van a disponer los motorman, como así también los guarda, que van a estar interconectados con el servicio de seguridad. Es decir, cuando hay algún inconveniente en alguna formación, rápidamente intervenga la fuerza de seguridad que se encuentre más próxima al hecho. Vuelvo a repetirle, este es uno de los temas que nos ha encargado la Presidenta, que es preocupación de los usuarios del transporte público, en especial del servicio de tren, y en este caso a partir de mañana, a las 8 de la mañana, 400 gendarmes van a estar colaborando con el resto de las fuerzas que están disponibles en la línea Sarmiento y la línea Mitre. Estamos duplicando la cantidad de agentes para brindarle seguridad a estas dos líneas y complementándose esto con el resto de las fuerzas de seguridad, tanto la Policía Federal y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en el resto de las líneas. Gracias. 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 Gracias.